¡Federico García Lorca! Y no quiero llantos, la muerte hay que mirarla cara a cara. Silencio, a callar he dicho, nos hundiremos en un mar de luto. ¿Me habéis oído? Silencio, silencio he dicho, silencio. Silencio, silencio. Silencio, silencio. Silencio, silencio. Silencio, silencio. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Los mataramilita! ¡Los hijos de mierda! ¡Los judios que os han debocaído! ¡Carguen armas! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Arguen! ¡Apunten! ¡Nuero! ¡Nuero! ¡Vámonos! Son varios los pueblos en que se tienen detenidas a las gentes de derechas. Ya conocerán mi sistema. Por cada uno de orden que caiga, yo mataré a diez extremistas por lo menos. Y a los dirigentes que huyan, no crean que se librarán por ello. Les sacaré de debajo de la tierra si hace falta. Y si están muertos, los volveré a matar. Hay en Sevilla unos seres afeminados que todo lo dudan. Incluso que en Sevilla está asegurada la tranquilidad. Esos seres se empeñan en propagar noticias falsas. ¿Qué haré? Pues imponer un durísimo castigo para callar a esos idiotas congéneres de hazaña. Por ello, faculto a todos los ciudadanos a que cuando se tropiecen a uno de esos sujetos, lo callen de un tiro. O me lo traigan a mí. Que yo se lo pegaré. Yo os autorizo, bajo mi responsabilidad, a matar como a un perro a cualquiera que se atreva a ejercer coacción sobre vosotros. Que si lo hicierais así... ¡Lo siento! ...que estéis exentos de toda responsabilidad... No lo puedo soportar. Es el rey de los putrefactos. Concha, hija, a ver si tú la encuentras. ¿Pero qué buscas? ¿Qué voy a buscar? ¡Radio Madrid! Bajo control del gobierno, los escasos focos de resistencia de las fuerzas facciosas en aquellas provincias donde la rebelión militar aún no ha sido sofocada. Según las declaraciones del señor Giral, presidente del Consejo de Ministros, la legalidad republicana no tardará mucho en volver a implantarse en toda la nación. Señoras y señores, acaban de oír ustedes el último boletín de noticias de Unión Radio. Marí, a todos, muy buenas noches. Por amor de Dios, Federico. Estás jugando con fuego. Pero mamá, estamos en casa, rodeados de amigos por todas partes, en las huertas de al lado. ¿Quién quiere... Tu madre tiene razón. Nunca se sabe quién puede pasar cerca de aquí y oír. Por menos de nada, hoy te buscas un disgusto gordo. Creo que exageras, papá. Ojalá, Federico. Ojalá. Os confieso que estoy muy impresionado. Se está matando gente así como suena. Fusilando. Sin juicio y sin nada. Por cualquier motivo. O sin ningún motivo. Solo por ser repitado. Concha, hija. Concha. Tengo miedo, mamá. Hija. ¿Qué suena de mi mano? Todo el día me aguanto y me aguanto por no llorar delante de los niños. Pero no puedo más. Concha, Conchita, no llores, mi niña. Tengo miedo. Tengo miedo. Por él. Por todo. Tengo miedo por ti. ¿Por mí? ¿Pero yo qué he hecho? Lo malo, hijo, es que por lo que se sabe, no basta no haber hecho nada para que le maten a uno. Están fusilando. A catedráticos, periodistas, ingenieros. Mejor llévate a los niños a dormir la siesta. Vamos, vamos, Paquito, Concha. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? ¿Abajo? ¿Con qué permiso entran? Cállese, don Federico, cállese. Será mejor para todos. ¿Dónde está su casero? ¿No es Gabriel Perea, casero suyo? A ver, tú y tres más. Esa es la casa de los caseros. Traedme aquí a todo bicho viviente. Tú, tú y tú. Y vosotros. Seguidme. Todos estos. Colocádmelos ahí, contra la pared. Vamos, deprisa. Vamos, deprisa. Vamos, deprisa. Hijo, hijo. Gabriel. ¿Se habrán despertado los niños? No. Están dormidos. No padezca. ¡Pasa, vamos! ¡Chico, chico! ¡Muévete! ¡Chico! ¡Vamos! ¡Déjeme! ¡Muévete! ¡Hijo mío! Gabriel Perea, ¿sabes quién soy? Sí, ¿verdad? ¿Y cómo me llaman en el pueblo? ¿En Valderrubio? ¡Tiro! El marranero. Más fuerte. El marranero. ¿Y sabes por qué? Por la maña que me doy en degollar a los cerdos. ¡A todos los cerdos! ¡Quita! Gabriel Perea, ¿dónde están tus hermanos? ¿Dónde están tres? No, no lo sé. ¡No! ¡Mamá! Y José, ¿dónde está José? No lo sé. Se lo juro. ¡No! ¡No le peguéis más! ¡Déjame, Gabriel! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No le peguéis más! ¡Soy Isabel! ¡No me conoces! Cuando estaba en el pueblo te he criado a mis pechos. ¡Con estos! ¡No lo sabes! ¡Sí, mujer! ¡No! ¡Claro que lo sé! ¿Y qué? Buen dinero te pagarían, ¿verdad? ¡Venga! ¡Llévaros a la de aquí! ¡No! ¡Y basta ya de chiquidos, coño! ¡Gabriel! ¡Venga! ¿Dónde está Antonio? No me pegué más, que yo no sé dónde está ninguno. Gabriel Perea, tú y tus hermanos sois unos hijos de la gran puta. ¿Me entiendes? ¡Me cago en la... ¡Tú y tú! ¡Atázmelo a ese árbol! ¡No! ¡No! ¿Me tienes que decir dónde están, ote de sueño vivo? ¡No! ¡Por Dios! ¿Y ustedes qué coño miran? ¿No les parece bien lo que hago? Pues los hermanos de ese cabrón se cargaron a dos cuñados de este, del marranero. ¡Hace dos meses! ¡Ahí, en el pueblo! Y tengo que saber dónde se esconden esos hijos de puta. ¿Lo entienden? Y vaya si lo voy a saber. ¡No! ¡Basta! ¡Basta! ¡No le pongo espalda de encima a este maridón! La línea del frente sigue progresando. Y las avanzadillas de Varela están ya en el sector B, a unos 53 kilómetros de Loja. Mañana por la mañana llegarán a Granada, aterrizando en Armilla, dos Junker con más legionarios. Así que ya habremos completado otra bandera. Como verá usted, amigo Valdés, todos son buenas noticias. ¿Algo más? Corto. Mi general, todavía no me ha dado usted instrucciones sobre toda esa gente de la que hablamos ayer. Ya sabe. ¿Entendido? Corto. Sí, comandante. Vuelvo a repetirle que la mejor solución para eso es la de siempre. Café. Mucho café. Buenas tardes, comandante. ¡Viva España! Corto y cierro. Vaya, menudo lleno. ¿Qué pasa? ¿No tenéis nada que hacer? Pues yo estoy hasta el gorro de tantos papeles y tanta hostia. Y encima... Estás jodido, ¿eh? No será por tanto café. Será por leches, Nestares. Bueno, ¿qué tal por la colonia? ¿Mucho trabajo? Todo el que tú me mandas. Ahora es la antesala del cielo. ¿Y usted qué me quiere? Que autorice la lista para hoy. El señor Romero Funes ya la ha visto. ¿Y qué dice mi jefe de policía? Que está bien. ¿Cuántos? Treinta y dos. A ver, a ver. Sí, vale. ¿Qué quiere, sargento? Que ponga el visto bueno a esta salida, mi comandante. ¿De quién? De Gabriel Perea. Ese que le dije, hay que soltarle. No sabe nada. Seguramente sus hermanos ya están con los rojos. Ya caerán, sargento. Ya caerán. ¿Y de quién dices que es casero este cabrón? De don Federico García, que tiene una huerta en los callejones de Gracia. ¿García qué? García Rodríguez, mi capitán. Por cierto, que estaba allí también su hijo. El poeta. Sí, eso, el poeta. El escritor. Federico García Lorca. Federico no está aquí seguro. Tiene que dejar la huerta ahora mismo, sin perder un minuto. Perdona. ¿Qué decías? Que no te puedes quedar aquí ni un minuto más. ¿Quieres decir aquí? ¿En la huerta? Ni en ninguna finca de por aquí, ni en la del Tamarit. Esos vendrán otra vez y vendrán por ti. Por favor, Isabel. Tía, ¿para qué engañarnos? No. Tiene razón mi primita, mamá. Pero la verdad es que no descubres nada nuevo, Isabel. ¿Quién dijo eso de... Por las arboledas del Tamarit han venido los perros de plomo a esperar? Federico, por favor. Perdona, papá. ¿Está claro? Tengo que irme de aquí esta misma noche. Pero, ¿dónde puedo ir? A casa de don Manuel de Falla. El maestro te quiere mucho. Y yo también a él, mamá. Pero... ¿Qué? Pues que no. ¿Para qué causarle problemas? Además, ninguno de los dos se sentiría cómodo. Ya está. Luis Rosales. Iré a casa de Luis. Como no se me ha ocurrido antes. Luis es mi amigo. Es un poeta maravilloso. Ha escrito cosas sobre mi obra. Y sus hermanos son todos... Falangistas. Exacto. Pepiniki y Antonio son de falange. Y me parece que Miguel, Luis y Gerardo también se han apuntado. Además, Pepiniki y Antonio no son unos falangistas cualquiera. Son jefes. Voy a llamarles ahora mismo. Ellos me protegerán. Aquí está. Rosales Vallecillo, Miguel. Calle Angulo, número uno. Uno, ocho, nueve, nueve. Uno, ocho, nueve, nueve. Luis Rosales. Ni una palabra más, Federico. Te vienes ahora mismo a mi casa. Ay, Luisito, hijo, qué peso. No lo olvidaremos. Diva, Luis. Por favor, no tienen que agradecerme nada. En casa estarán todos encantados con que Federico pase el tiempo que él quiera con nosotros. ¿De verdad? Pero es de agradecer, Luis. Es de agradecer. Si usted se empeña, don Federico, hoy por ti, mañana. ¿Mañana? Mañana tararí. Además, podrás escribir tus obras completas. Nadie te va a molestar. Papá está todo el día en la tienda. Miguel y José cada uno en su casa. Gerardo, Antonio y yo, teóricamente, vivimos allí. Pero casi nunca vamos, ni a dormir. ¿Por qué? Porque con esta fregao andamos siempre por los pueblos y en el frente. O sea, que solo verás a mamá, a tía Luisa y a Esperancita. ¿Y al piano? Porque tenéis un piano, ¿verdad? Sí, hombre, sí. Y si no lo traemos. Pues ya verás las juergas folclóricas que voy a organizar con tanto mujerío. Bueno, recoge tus cosas que nos vamos enseguida. Volando. Que no se me olvide nada. Tengo que llevar frac, smoking, chaqué, levita y... O palanda. Y sobre todo, mis botines de gamuja. Voy a llamar al taxi de Paco de Loja. Siempre lo usamos. Es como si fuese nuestro coche particular. Y aún lo es, y no lo han requisado. ¿No lo compraste tú y se lo regalaste? Mujer, ¿a qué viene eso ahora? En casa estará seguro. Y aislado. Porque vivirá en la segunda planta que es independiente del resto de la casa. Y nadie le molestará. Ah, muy bien. Lo importante es que no se sepa que está allí. En casa. Sí. Nadie debe saberlo. ¿Comprenden? Nadie. Nadie. Oye, Luis, dime una cosa. ¿Cómo os saludáis normalmente en tu casa? ¿Dándoos la mano o así? Federico. En casa estará seguro. No tiene ninguna gracia. Amigo y protegido del masón, judío y marxista, Fernando de los Ríos, ministro de la República y enemigo de la España nacional. Federico García Lorca ha participado en multitud de mítines, homenajes y reuniones políticas de los rojos, así como en actos de solidaridad con los comunistas de todo el mundo. Mamá, Esperancita, ya estamos aquí. Federico. 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 Basilisa. ¿Cómo estás? Muy bien, señorito Federico. Basilisa. Tienes nombre de hierba aromática. ¿Qué cosas tienes, señorito? ¿Señoronas mías? ¡Ah, cómo lo vamos a pasar! Por cierto, miserable putrefacto, me has engañado. ¿Dónde está el piano prometido? Aquí, esperándote. Retiro lo dicho, vamos allá. La música es lo primero para mí. Miembro activo de la sociedad de apariencia inofensiva, pero de fines claramente antiespañoles, llamada Amigos de la Unión Soviética. Hace poco dijo en un periódico de Madrid que en Granada se agita actualmente la peor burguesía de España. En la calle de los mundos han matado una paloma, han matado una paloma. Yo cortaré con mis manos las flores de su corona, las flores de su corona. ¡Ata, jaleo, jaleo! Ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo y vamos al tiroteo. ¡Fantástico! ¿Lo veis? Sois el mejor coro del mundo. ¡Somos los mejores! Federico y sus divinas carceleras. Nos ha salido bordado, señoras. Es natural, porque yo soy un director estupendo. Ha sido un éxito arrollador. Tonto. Cuéntanos uno de verdad. ¿Un qué? Un éxito tuyo. Cuando en un estreno la gente se pone de pie y aplaude. ¿Cuál ha sido el mayor que has tenido? ¿Buenos Aires? ¿Madrid? ¿Con la Xirgu? ¿Con la Membribes? ¡Venga, cuéntanoslo, Federico! ¿Mi mayor éxito? No lo sé. Tal vez el último. Madrid. Teatro español. Diciembre 1934. Yerma. Yerma va contra la España tradicional, contra la decencia y contra Dios. La firma de Federico García Lorca figura siempre en los manifiestos contra el fascismo y el imperialismo, en las adhesiones de los llamados intelectuales con el Frente Popular, en las protestas a favor del comunismo internacional. Ataca a la Guardia Civil en un poema de su libro, Romancero Gitano. ¿Yo? No estoy nervioso. ¿Por qué dices eso? Porque es verdad. Estás intranquilo, nervioso, asustado. Si no hay más que verte, pobre mío. Es verdad, Esperancita. Tengo miedo. No puedo evitarlo. Federico, ¿pero por qué? Estás con nosotros y te queremos. Y nadie puede hacerte daño aquí. Sí. Sí, lo sé. Y me lo repito constantemente, una vez tras otra. Pero es inútil. Tengo miedo. Por mí. Por mi familia. Por vosotros. Tengo miedo por todos y también de todo. ¿Quieres que te diga un secreto? ¿Un secreto secretísimo? No me gusta estar solo. Bueno, a veces sí, pero no mucho tiempo. Necesito estar con gente, con amigos sobre todo. Y hablar, y hablar, hablar y hacer cosas. ¿Como qué? Todo. Versos, títeres, juegos, canción. Dibujos, disfraces, bromas, poemas líricos, dramones, no sé. Todo. Ahora, por ejemplo, ¿qué te gustaría hacer? Me gustaría estar contigo, corazón mío. Pero no aquí. Recorrer el mundo entero como si fuéramos dos pelegrinitos. ¿Lo entiendes? En cuanto termine este esperpento trememundo que nos está pasando y va a terminar enseguida, te lo prometo, te vas a venir conmigo y con mis chicos y chicas de la barraca a seguir haciendo teatro por todos los pueblos de España. Pero si soy muy mala actriz. ¿Pero qué dices, Esperancita? Tú eres una cómica de padre y muy señor mía. Te lo digo yo. ¿Cómo era? ¿Qué? Eso. La barraca. La barraca. No sé. Algo increíble. Más que un sueño o una esperanza. En el telegrama de condolencia con ocasión de la muerte del escritor ruso Máximo Gorky, la firma de García Lorca aparece junto a la de otros comunistas notorios, como Alberti, Arconada, Sender, Roces, todos ellos, lo mismo que el mencionado, miembros de la Alianza de Intelectuales para la Defensa de la Cultura, cuya filiación antiespañola y marxista es evidente. ¿Dónde está Federico García Lorca? No está aquí, ya lo han visto ustedes. Sí, se fue ya hace días, pero no sabemos dónde. ¿Y por qué se fue? Aquí, ahora, en Granada, el que huye de nosotros es porque no tiene la conciencia tranquila. Pero él no ha huido. ¿Y entonces dónde está? ¿Dónde está ese rojo de mierda? La última vez se les dijo bien claro a él y a todos ustedes que no tenía que moverse de aquí. ¿No se acuerdan? Por ningún motivo, ese intelectual o lo que coño sea, tenía que salir de aquí. Antes era solo un sospechoso. Y las cosas podrían haberse arreglado. Ahora es un rebelde. Un enemigo declarado. Y los enemigos, ya sabéis, al paredón. Pero si le digo que no ha huido, que no ha salido de... ¿Y de dónde? En la casa no está. ¿De Granada? ¿Dónde está? Bueno, ya está bien. Esto ya está a los huevos de tantas contemplaciones. Vosotros dos, cogedme a ese y vamos para adelante. Señor, no se lo puede llevar. No se lo puede llevar. ¡Esta quieta, coño! ¡Y basta ya de gritos! A mí me da igual cargarme al padre que al hijo. Si la loca esa se nos ha escapado, me conformaré con su padre. Pero, señor, si mi padre no sabe nada, si él no ha hecho nada, si mi hermano no se ha escapado, no ha huido, si Federico no es ningún rebelde, pero si está aquí, aquí, en Granada, si... ¿Dónde? En casa de su amigo. El falangista. El Luis Rosales. ¡Viva el comunismo! ¡Arguen, argo! ¡Apunten! ¡Juego! ¡Hala, vamos! ¡Apunten! 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 Sí, papá. Ha llegado otra vez la hora de la sangre. Dos bandos. Aquí hay ya dos bandos. Tú con el tuyo. Y yo con el mío. Y yo con el mío. Y yo con el mío. Ya está. Tenemos la casa rodeada. Está bien. Abrir bien los ojos y esperar. A tus órdenes. No, no. Tengo una orden de detención de Federico García Lorca. Puede verla si quiere. No, no es necesario. Le creo, señor... Ruiz Alonso. Ramón Ruiz Alonso. La orden está firmada por el gobernador civil, comandante José Valdés. Y esa orden, ¿a santo de qué? Si puede saberse. Lo siento, señora Rosales, no le puedo decir nada más. La orden es de llevarme a ese señor Federico García Lorca. En el gobierno civil ya le explicarán lo que sea. Yo también lo siento muchísimo. Pero el señor García Lorca, que sí, efectivamente está pasando unos días con nosotros, no sale de aquí. Por favor, señora, no me haga las cosas más difíciles. Me lo tengo que llevar y me lo llevaré, puede estar segura. Pero usted sabe bien en casa de quién está. ¿No es usted falangista? ¿Y no sabe quiénes son en la falange de Granada mis hijos? Parece mentira, hombre. Señora, no me haga perder la paciencia. Tráigame aquí a ese señor o le iré a buscar yo mismo. Habrás he visto. Ni mi marido ni ninguno de mis hijos están en casa, ya se lo he dicho. Y sin su permiso yo no puedo hacer nada. Así que usted verá. Esperancita. Sí, mamá. Llama inmediatamente al cuartel de falange. Y le dices a Miguel o a Pepe, al que encuentres, que venga aquí enseguida. Le cuentas lo que está pasando. Sí, mamá. Agonía. Agonía. Sueño. Fermento y sueño. Este es el mundo, amigo. Agonía. Agonía. Los muertos se descomponen bajo el reloj de las ciudades. La guerra pasa llorando con un millón de ratas grises. Y la vida no es noble, ni buena, ni sagrada. ¿Para qué os pasa? ¿A qué viene tanta gente armada rodeando mi propia casa? ¿Pensáis matarlo aquí? Yo no vengo a matar a nadie. Yo vengo a llevármelo. Esa es la orden, nada más. Ya. Y si no os lo entrego, le matáis a él y a toda la familia Rosales, ¿a que sí? No digas tonterías, Miguel. Nadie va a matar a nadie. Está bien. Tú ganas. Pero yo me voy con vosotros al gobierno civil, ¿me oyes? Valdés me va a explicar eso de la denuncia. Está loco. Es un poeta. Un escritor muy importante. Le conocen en todo el mundo. ¿Y qué? Sí, un escritor. Un intelectual. Ya lo sé. Y también sé que ha hecho mucho más daño con la pluma que otros con la pistola. Federico. Te voy a acompañar al gobierno civil. Allí lo vamos a arreglar todo, ya lo verás. Todo esto es ridículo. Un error estúpido, estate seguro. Sí, Miguel. Lo entiendo. Y Pepe, ¿lo sabe ya? No he podido localizarle todavía. Miguel, quiero que tu hermano venga enseguida, por favor. Descuida, le he dejado recado en todas partes. Por favor. Por favor, Miguel, tráetelo como sea. No. No. No os doy la mano. No quiero que penséis que no voy a volver. Es el señor Ruiz Alonso. Trae la orden esa. Sí. Ya sé. Podemos irnos. Podemos irnos. ¡Gracias! ¡Gracias! Uy, mirad a quién nos traen de visita hoy. ¡Venga, coño! ¡Mueve el culo! Tú, estate quieto y a tu puesto. ¿Pero qué ha pasado? Nada, Miguel, nada. ¿Está detenido? Sí. Vamos. ¡Miguel! 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 ¿Nombre y apellidos? ¿Qué? ¿Que cómo se llama? Federico García Lorca. ¡Miguel! Vacíe todo lo que tenga en los bolsillos y póngalo aquí. ¡Miguel! ¡Levanta las manos! ¡Pero no me ha oído! ¡Miguel! No tiene importancia, Federico. Es pura rutina. No te vayas. Si vuelvo enseguida, lo importante es ver a Valdés. Recoge sus cosas. Espere ahí. ¡Venga, vamos! ¡Aquí! ¡Valdés! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡Sí que vamos! ¡Hombre, Miguelito! ¿Y Valdés! ¿Y Valdés? ¿De qué viene a llevarse de mi casa un amigo nuestro? ¿Es que los rosales no somos de fiar? Mira, Miguelito, no me vengas con historias. Habla con Valdés cuando venga. A mí no... ¿Pero cuándo? Yo qué sé. Vendrá por la noche, supongo. ¡Joder! ¿Y entonces él qué hacemos? ¿Cómo que qué hacemos? Nada. Tu amigo se queda aquí. Tú te vas y vuelves más tarde. ¡Y no me mires con esa cara, coño! ¡Que no nos lo vamos a comer! ¡Targento! Baje la mano. Acompañe al señor Rosales. Sí, señor. ¡Chíname! ¿Din, pasa algo? Sí, hay un problema, Federico. Valdés no viene hasta la noche. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Te tienes que quedar aquí hasta que hablemos con él. Lo siento, pero es así. No se puede hacer nada ahora. Miguel, tienes que encontrar a Pepe, como sea. Él lo puede arreglar, sólo él. No podéis dejarme así. Venga, sígame. Es un momento nada más. Es un trámite, compréndelo. No podéis dejarme así. ¡Vamos, camine! Tranquilo. Avisa a mi padre, por favor. Y prométeme que vendréis por mí. No sabes de sobra. Prométemelo, prométemelo, prométemelo. ¡Vamos! ¿Te hace falta algo? No, nada. Cigarrillos. ¡No! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Recorrieron los cafés y los cementerios y las iglesias Abrieron los toneles y los armarios Destrozaron tres esqueletos para arrancar sus dientes de oro Ya no me encontraron ¿No me encontraron? No, no me encontraron Pero se supo que la sexta luna huyó torrente arriba Y que el mar recordó, de pronto, los nombres de todos sus ahogados ¡Gracias! 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 ahora. Eso lo dirás tú. Naturalmente. Te digo que no se puede pasar. ¡Suelta, coño! ¿Quieres ver cómo pasó? Oye, Pepiniqui, tengamos la fiesta en paz. Si venís por lo del amiguito de Luis, lo mejor es que hagáis una declaración por escrito. ¿Una declaración? ¿Nosotros? ¿De qué? De que habéis tenido escondido en vuestra casa un rojo. Y eso está prohibido y castigado. Lo sabéis de sobra. Así que no poneros histéricos y hacedla. Teniente, tómele declaración. Hazla, Luis. A Valdés lo veo yo ahora mismo por cojones. Oye, Pepe. ¡Pepe! ¿Qué manera de entrar es esa? ¿Y qué quieres que haga? Tienes ahí un mierda que no me deja entrar y yo tengo que hablar contigo. ¿Y yo contigo? ¿Quieres que te diga una cosa? Estoy hasta los huevos de todos vosotros, los hermanitos Rosales. Yo aquí he hecho un cabrón. Sin dormir, ¿me oyes? Sin dormir. En todas partes. Que si aquí, que si en el frente. De un lado para otro. Y llega el señorito Rosales, muy chulo él, y ala, pa' dentro. Hablarme del rojo ese que tenía escondido. Ese no es un rojo, ni un azul, ni un verde. Es un amigo. Y estaba en mi casa. En casa de unos falangistas, de unos camisas viejas. Y viene un tío mierda de derechas, de la cera esa de Gil Robles. Y rodea la casa con mil hombres. Y lo trinca y lo trae aquí. Así, como te lo cuento. Y tú encima lo consientes. No es que se lo consienta. Es que lo he mandado yo. Aquí hay una delusión reina. Y yo que soy el gobernador civil, no lo olvides. Yo me atengo a ella. Toma. Para que te empapes de lo que se dice aquí de vuestro amiguito. Joder. Este Ruiz Alonso es un hijo de la gran puta. ¿Cómo se puede decir en serio que Federico García Lorca es un espía de Moscú? Pues ahí lo tienes. Y más cosas. Yo lo siento mucho, Pepinique. Mira, si no hubiera esto, hasta te lo podrías llevar ahora mismo. Pero... ¿Pero qué? Que no. Que no puedo hacer nada. ¿No lo entiendes? Hay que comprobar todo lo que pone aquí. Los trámites de siempre. El paredón. No, hombre, no. No le va a pasar nada, te lo digo yo. Ojalá todo lo que pone aquí sea mentira, como tú dices. Si es así, tanto mejor para él. Y para tu hermanito, Luis. ¿Qué pasa con Luis? Que se le puede caer el pelo por haber escondido a un enemigo. Porque ha sido él y solamente él. De modo que es mejor que se justifique, pero en serio y a fondo. Ante mí y otras autoridades. Porque si no... Si no, ¿qué? No me vengas ahora a mí con amenazas. No son amenazas, Pepe. Es un consejo de camarada. Un buen consejo. Por fin. Qué alegría. Ya creía que no ibas a venir. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? No, Federico. Todavía no. ¿Tengo que pasar la noche aquí? Solo esta. Mañana por la mañana te saco de aquí. Te lo juro. No va a pasarte nada, Federico. ¿Necesitas algo? Ah, ¿te han traído mantas? Sí. Y comida. De parte de tu madre. Dale las gracias. Las trajo un falangista de los tuyos. Un chico joven. Un chico muy simpático. Vene, creo que se llama. Claro. Vene de benefactor. Lo mejor que puedes hacer ahora es intentar dormir. Y olvidarte de todo. Mañana por la mañana volveré por ti y nos iremos. Dios te oiga. Sí, hombre, sí. Ya lo verás. Hasta mañana. No, 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 no. No, 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 no. Señorito Federico. Angelina. Angelina. Para usted ya, que me va a ahogar. ¿Está usted bien? Ahora sí. ¿Y en casa? Ya se puede usted figurar. Le he traído café caliente. Y sus cigarrillos. Y pan. Y una tortilla. Ahora que la tortilla, calla usted. Qué guardia que había en la puerta. Se empeña en registrarla y la ha despachurrado toda. Que no sé qué se imaginaría él que se puede esconder en una tortilla, digo yo. Venga, termine de una vez. Cómasela, que está muy buena. No tengo ganas. Es igual, cómasela. Que si no se va a quedar usted más chupado que un pirulí. Un pirulí pirulado. Estupendo, mi general. Sí, mi general. Yo creo que sí es un poco optimista. ¿Cómo dice? ¿Os queréis callar? Perdón, mi general, pero es que no se le oía bien. Sí, sí, ahora mejor. Entendido, mi general. A sus órdenes, mi general. Viva. Por fin. Ya tenemos línea directa con Sevilla. Gracias a los chicos de Banel. Y a todos, no hay que ser modestos. Es una gran noticia. Cojonudo. ¿Y tú qué quieres? ¿Qué es? Una orden firmada de la comandancia militar para que sueltes a García Lorca. ¿Y quién eres tú para ir contándole a nadie si ese tipo está aquí y tal? ¿Qué saben en la comandancia militar? ¿Qué saben de qué? De quién es cada uno en Granada. De lo que hace y con quién está. El orden público, ese es mi trabajo. No lo entiendes. A mí este papel no me sirve para nada. Que te aproveche. Además, ese marica ya no está aquí. ¿Cómo? No dijiste anoche que... ¿Y qué? Ahora te digo que no está aquí y punto. ¿Dónde está? ¿Qué has hecho con él? ¿Cómo le pase algo a Lorca? ¿Qué? Que va a ser un escándalo de tres pares de cojones. Se nos va a echar encima a todo el mundo. ¿Pero quién coño es todo el mundo? ¿Cuatro chalados por ahí que van a escribir que si esto y que si lo otro? A mí me importa un huevo lo que digan aquí, en el extranjero o donde sea. Yo tengo que ganar una guerra. Y eso es lo que importa. Solo eso. Valdés, me cago en... Eres un hijo de la gran... Ojo con lo que dices, Pepe. Mucho ojo. No quiero hablar más de ese asunto. Mejor será que movilices a todas tus amistades a ver si arreglan lo de tu hermanito Luis. Porque me voy a encargar personalmente de esa historia. Joder con los poetas. Qué mala leche tienes. Mejor tú no sabes con quién estás hablando. Tú en vez de estar aquí haciéndome perder el tiempo donde tienes que estar es en tu puesto. En el frente, en primera línea, pegando tiros. A ver si le ganamos a los rojos. Porque si no, no va a quedar ninguno de nosotros para contarlo. Ni siquiera la familia Rosales. Y ahora... Largo de aquí, fuera. No quiero verte más. Es una orden. Venga, deje su aire. Y nada de chacharaz. Pero si no ha comido usted nada. No. Tengo un nudo gordiano. ¿Que tiene un qué? Nada, mujer. Pues hoy no me han espachurrado la tortilla. ¡Callad! ¿Cómo coño hay que decir las cosas? ¡Vamos, fuera ya! No. Nada, nada, nada. ¡Vamos! ¿Quieren? Usted y su familia viven en la calle de San Antón, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo lo han traído? Ayer. No. Antes de ayer. Antes de ayer por la tarde. Pero tenían que haberme soltado ayer por la mañana. Pepinique Rosales iba a venir por mí. No sé qué es lo que pasa. Ya. A lo mejor es hoy. ¿Usted cree? Sería bueno para usted que nos hiciera un donativo. ¿Cómo dice? Un donativo para ayudar a las Fuerzas Armadas. Sí, claro. Pero no llevo nada encima. No importa. Se lo dice usted por escrito a su familia. Y yo me acerco un momento a la calle de San Antón. Ya, ya entiendo. Esta plumilla está despuntada y... Escribe muy mal. Es lo mismo. Lo importante es que su familia... Vea que está escrito de su puño y letra. ¿Entiende? Sí, claro. ¿Mil pesetas le parecen bien? Normal. Papá. Entrégale al portador de esta carta... mil pesetas... como... donativo para las Fuerzas Armadas. ¿Un abrazo? Federico. Muy bien. Sí. 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 civil de Granada. El mismo. Comandante Valdés. De acuerdo. Buenas noches, mi general. Bueno, buenos días, según se mire. No, no demasiado importante, pero es algo que me preocupa. Sí, exacto. Referente a eso que le mencioné hace un par de días. Ya lo sé, mi general, pero es que aquí es tan venga a decirme que si es un personaje muy conocido que... No sé, pues mucha gente... No, no, si está claro, mi general. Es por si metemos la pata. De acuerdo. A sus órdenes, mi general. Viva España. Así que café. Mucho café. Aquí, Radio Sevilla. Son las dos de la mañana de hoy, 19 de agosto de 1936. El último parte de guerra del cuartel general del ejército del sur dice así. Sin novedades dignas de mención en ninguno de los sectores a mi mando. Prosigue la consolidación de las posiciones de las tropas nacionales. Viva España. Firmado, el general en jefe Gonzalo Queipo de Llano. Esta guerra no acabará nunca. Me voy a dormir. ¿Te vienes? No, me están desplumando. Bueno, pues adiós a todos. Adiós, buenas noches. Federico. Federico. ¿A dónde le lleváis? ¡Soltadme! ¡Federico! ¿A dónde le lleváis? ¿Qué vais a hacer con él? ¡Federico! ¡Soltadme, coño! ¡Federico! ¡Federico! ¿Qué vais a hacer con él? ¡Soltadme, sopladme! ¡Soltadme, coquítase! ¡Federico! Oh, perdón. Usted es el poeta, ¿verdad? García Lorca. Ya me lo parecía a mí. Pero claro, así uno no se atreve. Yo me llamo Dioscoro Galindo González. Mucho gusto, Dioscoro. Vaya nombre chorpatélico. ¿Qué? Soy maestro. De pulianas. ¿Conoce usted el pueblo? Sí, ya lo creo. Un pueblo precioso. Yo soy de Fuentevaqueros. En la vega. ¡Silencio, coño! ¡Basta de palique! Se olvida que para que yo muera, tiene toda Granada que morir. Y que saldrían muy grandes caballeros a salvarme. No habrá nadie en Granada que se asome cuando usted pase. Arriba, España. Arriba. ¿Qué, a la colonia? Sí, de vacaciones. Para eso servía antes, para que los niños de las escuelas fueran de veraneo. ¿Cuántos lleváis hoy? Solo dos. Ahí los tienes. Está bien. Adelante. Podéis seguir. De acuerdo. Saluda al Capitán Stares de parte del paradero. Descuida. Vamos. Hola. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Sentaros por aquí. Gracias. A lo mejor os hemos despertado. ¿Tú crees que estando aquí uno puede dormir? ¿Fumáis? No. Venga, hombres, si me van a sobrar. Claro que estaba Corrubio. Yo el negro no lo soporto. Tené. Yo a ti te conozco. Tú eres el poeta. El poeta ese. Federico García Lorca. Esos hijos de puta. No respetan a nadie. A nosotros nos han trincado en el albaicín peleando. ¿Y a vosotros por qué? No sé. Yo siempre he sido republicano. Alguno del pueblo que me quiere mal. No sé. Soy maestro ahí, en Pulianas. Y me llamo Galindo. Dioscoro Galindo González. Un nombre muy... ¿Cómo dijo usted, don Federico? Chorbatélico. Eso. Es una tontada. Me encanta inventar palabras. ¿Y a ti por qué? ¿Qué más da? El caso es que estoy aquí con mi amigo Dioscoro. Y con vosotros. Yo me llamo Joaquín Ercoyas. Banderillero. Paco Galadí. Yo también. ¿Banderilleros? ¿De verdad? ¿Los dos? Es fantástico. No os dais cuenta. Ni he hecho por encargo. ¿El qué? El absurdo y cruel esperpento de la España eterna. Un poeta lírico. Un maestro de escuela cojo. Y dos toreros. Y una jarta de fascistas que nos esperan. ¿De verdad nos esperan? Al sacarme del gobierno civil, el sargento me dijo que nos traían aquí para trabajar en fortificaciones o en la carretera. Ni carretera ni fortificaciones. Están aquí porque... porque están condenados a muerte. No. Esto es un crimen. Yo no he hecho nada. Es un crimen. La culpa no es mía. Son órdenes. Les he oído y pensé que es mejor que no se hagan ilusiones. Lo siento. La esperanza es lo último que se pierde. A veces llega el indulto. El que quiera entregarme algún objeto personal para su familia. No sé. Un reloj. Un anillo. Lo que sea. O si quiere escribir una carta. O su... su testamento. Puede contar conmigo. Hay papel y tinta. Escriban lo que quieran. Y yo les doy mi palabra de que lo entregaré personalmente a quien ustedes digan. Lo más importante es que si alguno quiere confesarse, que me lo diga ahora. Y yo mando enseguida por el cura. ¿Hay más presos arriba? Medio presos. Esos sí trabajan. Como enterradores. Nos lo han dicho ellos. A nosotros nos han traído. Desde la cárcel aquí al atardecer. Y los hemos visto. A ellos... los encierran cuando enchecen. Ahí arriba. y al día siguiente a trabajar. Pero entonces es verdad. ¿Nos van a matar? Es mejor que te vayas haciendo la idea. No. Vaya roconcolilla que tenemos todos. Esto se ha acabado. Venga ya. Todos juntos. Soy más valiente que tú. Más torero y más gitano. Soy más valiente que tú. Más torero y más gitano. Entonces... Entonces os voy a enseñar un juego. Hay que decir tres nombres de cosas. Tres sustantivos, maestro. El primero se repite dos veces. El segundo tiene que ser siempre la gallina. ¿De acuerdo? La gallina. Y el tercero. ¿Y último? Pues lo que se os ocurra de repente. Sin pensárselo. Y cuanto más raro suene, mejor. Por ejemplo, empiezo yo. El té, el té, la gallina y el teotocópuli. ¿Anda la hostia? Pues eso. La hostia, la hostia, la gallina y los... calomelanos. ¿Lo habéis cogido ya? A ver tú. El toro, el toro, la gallina y la madre que lo parió. Ahora tú. La puta, la puta, la gallina y la guardia civil. ¡Toma ya! Vamos, Dios corillo. Vamos, maestro. Ahora le toca a usted. La casa, la casa, la gallina y el corazón. ¿Por qué no nos dices un verso tuyo? Cuando yo me muera, enterradme con mi guitarra bajo la arena. Cuando yo me muera, entre los naranjos y la hierbabuena. Cuando yo me muera, enterradme, si queréis, en una veleta. Cuando yo me muera. Quiero confesarme. Quiero confesarme. Ya no puede. El cura se ha ido. En el ejército las cosas hay que hacerlas a su debido tiempo y no cuando a uno se le antoje. Claro que siempre hay una posibilidad de salvarse. Basta con un sincero acto de arrepentimiento. ¿Un sincero acto de arrepentimiento? ¿Y así no me condenaría? Sí. Rece conmigo el Señor mío, Jesucristo. Sí. Señor mío, Jesucristo. No me lo sé. Lo he olvidado. Mi madre me lo enseñó y yo no lo sé. Lo he olvidado. No importa. Yo lo digo y usted lo repite. ¿Eh? Sí. Señor mío, Jesucristo. Señor mío, Jesucristo. Dios y hombre verdadero. Dios y hombre verdadero. Creador, Padre y Redentor mío. Creador, Padre y Redentor mío. Por ser vos quien sois. Por ser vos quien sois. Y porque os amo sobre todas las cosas. Y porque os amo sobre todas las cosas. A mí me pesa. Pésame, Señor, de todo corazón. Haberos ofendido. Por mi culpa. Por mi grandísima culpa. Yo propongo firmemente nunca más pecar. Yo propongo firmemente nunca más pecar. Apartarme de todas las ocasiones de ofenderos. Apartarme de todas las ocasiones de ofenderos. Y cumplir la penitencia. Y cumplir la penitencia. Que me fuera impuesta. Que me fuera impuesta. Por tanto, ruego a la bienaventurada siempre Virgen María y a los ángeles y a los santos y a vosotros, hermanas, que rogáis por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Gracias. Gracias. Que Dios te lo pase. Joaquín Arcollas Cabezas. Francisco Galadí Mergal. Dióscoro Galindo González. Federico García Lorca. Gracias. 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 Gracias.